¿Las briznas de hierba son como una huella dactilar o un copo de nieve, cada una distinta de las demás? La policía de las Bahamas pensaba que toda la hierba era idéntica, hasta que una botánica forense les demostró que hay hierba que es mejor que otra. Crímenes imperfectos A sólo 190 kilómetros de la costa de Florida están las Bahamas, un grupo de islas que son uno de los primeros destinos turísticos del mundo. Son populares sobre todo entre los jugadores de golf, pues su clima tropical implica que se puede jugar todo el año. Pero en el otoño de 1999 el tiempo se estropeó de pronto. Y una tormenta tropical azotó las islas. A la mañana siguiente, el encargado del campo de golf, Esmeralda, encontró algo más que árboles caídos y daños producidos por el agua. Encontraron un cuerpo de mujer en el campo de golf. Parecía que la habían dejado allí por la noche. Y llevaba tiempo lloviendo. A la víctima le habían cortado el cuello y colocado cuidadosamente un billete de un dólar en su cuerpo. En mi opinión eso enviaba todo un mensaje. Porque estaba tumbada allí, desnuda, con el cuello cortado. Lo cual es muy gráfico. Y lo único que había allí que podía decirnos algo. Era un billete de un dólar. A pocos metros de allí, los investigadores encontraron la ropa de la víctima, un anillo de mujer y un preservativo usado. Eso indicaba que había habido un intento, como mínimo un intento, de asalto sexual. La policía no pudo encontrar el arma asesina, aunque registraron todo el campo de golf con un detector de metales. La víctima fue identificada como Samantha Forbes, de 19 años. Una chica que acababa de graduarse en el instituto y vivía con su familia a solo 10 kilómetros del campo de golf. Era buena y cariñosa. Nunca me dijo una mala palabra. Era una buena persona. No pasa ni un solo día sin que la eche de menos. La madre de Samantha dijo a los investigadores que Samantha había salido de casa la noche anterior con su amiga Marjorie Saunders. Las dos habían ido a un club nocturno. La llevé allí donde yo trabajaba. Y en cuanto entramos un hombre que había allí le dijo, Samantha, ¿cómo estás? ¿Quieres tomar una copa? Y ella aceptó y se sentaron juntos a hablar. Esa noche Marjorie y Samantha conocieron a dos hombres alrededor de la medianoche. Samantha dijo que se iba con ellos a otro bar. Le gustaba la juerga. A Samantha le gustaba la juerga y pensaba que era muy pronto para volver a casa. Marjorie dijo que había intentado persuadirla de que no fuera. Yo le dije que se viniera conmigo, que yo la llevaría a su casa. Pero ella me dijo que se iba con ellos y salió de allí con uno de cada brazo. Marjorie dijo a la policía que creía que los dos hombres eran marineros. De ser cierto, sería una mala noticia para los investigadores, pues los barcos entran y salen rápidamente del puerto de la isla y los marineros podían estar ya muy lejos. En una isla donde el turismo es la fuente principal de ingresos, la presión por resolver el crimen era enorme. Una chica joven y atractiva aparece en un campo de golf con la garganta cortada. Es una imagen que puede hacer daño. El brutal asesinato de Samantha Forbes sorprendió a los habitantes de Freeport, en las Bahamas. Marjorie Sanders estaba con Samantha la noche en que la asesinaron y ahora se culpa por no haber hecho algo más para impedirlo. Se marchó con dos hombres a los que no conocíamos de nada. Yo tuve la sensación de que el mundo me caía encima. Y desde la muerte de Samantha hasta ahora, mi vida no ha vuelto a ser la misma. La tormenta que azotó las Bahamas la noche del asesinato de Samantha complicó la investigación. Todo estaba lleno de agua porque había llovido y el agua había destruido o barrido las pruebas. Suponiendo que hubiera habido huellas dactilares, pelos y fibras de ropa, la tormenta los había lavado del cuerpo de Samantha. Y la lluvia también se había llevado cualquier prueba biológica que hubiera podido quedar en el preservativo encontrado cerca de allí. Cuando el asesinato de Samantha apareció en el periódico de la ciudad, una camarera de la isla llamó con información adicional. Dijo que Samantha había ido a su bar con dos marineros y que en cierto modo había discutido con uno de ellos. La camarera dijo que Keith Lodmore, amigo de Samantha, había intervenido para cortar la pelea. Al parecer, Keith Lodmore, que conocía a Samantha, intentó calmarla y le dijo que no le hiciera caso a aquel hombre y no le contestara más. Y parece ser que ella dejó de discutir con él. Cuando se marcharon los marineros, Lodmore y su amigo Dominic Moss tomaron el una copa con Samantha. El señor Lodmore conocía a Samantha. Al parecer estuvieron charlando y él se ofreció a llevarla a casa. O ella se lo pidió. Y los testigos vieron a Samantha hasta salir del bar con los dos hombres. Siempre que alguien ve a la víctima marchándose con alguien y esa persona o personas son las últimas personas en ser vistas con la víctima, se convierten automáticamente en sospechosos principales. Lodmore trabajaba de barbero. Moss era electricista. Los dos contaron la misma historia en interrogatorios separados. Dijeron que habían llevado a Samantha a su casa y después habían vuelto al bar a buscar comida. Los empleados del restaurante confirmaron que habían vuelto más tarde. Entró al restaurante descalzo. Creo que a buscar la comida que había encargado antes y que había olvidado llevarse al salir. La policía registró el coche de Lodmore y no encontró sangre ni ninguna otra señal de violencia. Y también examinaron la ropa que llevaba Lodmore la noche en que asesinaron a Samantha. Los investigadores no encontraron sangre ni ninguna señal de violencia. La policía entonces pidió su ropa a Dominique Moss. Cuando la policía fue a recoger la ropa que llevaba aquella noche, él les dijo que no lo sabía, que no recordaba lo que se había puesto ese día. La ropa parecía llevar a otro callejón sin salida. Con ayuda de Marjorie, la amiga de Samantha, la policía encontró a los dos marineros que habían estado en primer término con Samantha la noche de su asesinato. Ellos admitieron haber discutido con Samantha en el segundo bar al que habían ido, pero dijeron que se habían marchado inmediatamente después de eso, regresando al barco. Su coartada quedó probada. Me pregunto, si yo no hubiera ido a buscarla a su casa aquella noche, si quizá ahora estaría viva. El misterio de los dos marineros había quedado resuelto. Pero había todavía más preguntas sin respuesta. Resolver el asesinato de Samantha Forbes había resultado ser más difícil de lo que los investigadores hubieran podido imaginar. La lluvia se había llevado cualquier posible prueba forense y el cuerpo había sido hallado en un campo de golf de lujo rodeado de casas caras. Era traumático saber que había ocurrido algo así durante la noche en un barrio de lujo y tranquilo. Y descubrir que había ocurrido algo así prácticamente en su patio de atrás resultaba bastante perturbador para algunos habitantes de la zona. Keith Lodmore dijo que aquella noche había llevado a Samantha a su casa. Pero la familia de la chica decía que ella no había llegado a su casa. La policía no encontró pruebas forenses ni nada sospechoso en el coche ni en la ropa de Lodmore. Pero entonces los investigadores recordaron algo. Durante la autopsia de Samantha, el forense había visto algunas pruebas materiales en su cuerpo, probablemente del campo de golf donde había aparecido el cuerpo. Teníamos partículas minúsculas, fragmentos muy pequeños de hierba, y yo diría que su tamaño era inferior a un milímetro. Y los investigadores encontraron las mismas partículas en los zapatos y los calcetines de Lodmore. En esos dos objetos descubrimos también partículas de hierba. Los investigadores necesitaban saber si había algún modo de averiguar si la hierba procedía del mismo lugar. Ferguson analizó la hierba de los zapatos de Lodmore y del cuerpo de Samantha con un microscopio de gran potencia. Pronto se dio cuenta de que no era una hierba corriente. Era inusualmente delgada y tenía también otras características propias. Cuando la mirabas al microscopio, tenía unas rayas definidas, unas estrías en la superficie que eran paralelas. Y al verlas en los distintos objetos, nos picó la curiosidad. Yo intuía que esa era la única prueba material que tenía. Y necesitaba clasificar e identificar botánicamente la hierba. Para eso, Ferguson pidió a la doctora Jane Buck, una de las botánicas forenses más respetadas del mundo, que llevara a cabo un análisis. Era una tarea difícil. En el mundo hay casi 9.000 especies de hierba diferentes. Solo en las Bahamas hay docenas. La doctora Buck comparó en el microscopio muestras de hierba de la escena del crimen y de los zapatos de Lockmore. Una de las hierbas más finas que he visto nunca. No llega ni a un milímetro de diámetro. Es una hierba minúscula, muy fina. Nunca he visto una hierba tan fina, ni aquí en Colorado, ni tampoco en Arizona, donde también pasó mucho tiempo. Al final, la doctora Buck consiguió identificar la hierba como un tipo de hierba bermuda. Pero no era el tipo habitual de hierba bermuda. Si la miramos al microscopio, y tenemos tres o cuatro clases distintas de hierba bermuda, esta en concreto destaca entre todas. Era una variedad conocida como Bermuda Almond, una hierba inusualmente delgada que crece muy bien en climas subtropicales. La bermuda Almond destaca por lo fina que es y responde bien a la lluvia. En cuanto se moja se pone verde y también se pone marrón muy deprisa si hay sequía. Los investigadores pensaban que aquello resultaba interesante, pero no bastaba para resolver el caso. Pero entonces descubrieron algo sorprendente. La hierba bermuda Almond se usa principalmente en campos de golf. Y de los tres campos de golf que hay en Gran Bahama, solo uno, el esmeralda, donde había aparecido el cuerpo de Samantha, usaba la hierba bermuda Almond. La información que nos dio el encargado fue que esa hierba en particular se usaba solo en su campo. Era su capricho, por así decir. Era el único que la usaba. Y ninguno de los otros campos de golf utilizaba esa hierba en concreto. El encargado había sembrado la hierba bermuda Almond a pesar de saber que no era muy duradera y no funcionaba muy bien en campos donde se jugaba mucho. La había elegido porque suele ir bien en campos donde llueve mucho. Los análisis demostraron que las muestras de hierba del campo de golf esmeralda eran idénticas a las encontradas en el cuerpo de Samantha y en los zapatos de Keith Lodmore. Creo que las probabilidades de que Keith Lodmore hubiera cogido esa hierba en otro sitio eran prácticamente nulas. No es que hubiera solo una brizna y yo me basara en ella, no. Había docenas y docenas de muestras. Y por supuesto, yo había recogido hierba del lugar donde habían encontrado el cuerpo de Samantha y era la misma. Cuando enfrentaron a Keith Lodmore con las pruebas botánicas, él admitió que había estado aquella noche en el campo de golf con Samantha Forbes, pero declaró que Dominic Moss era quien la había violado y asesinado. Como era de esperar, Moss lo negó y apuntó con el dedo a Lodmore. La policía los detuvo a ambos y los acusó de asesinato, pero todavía no sabía cuál de los dos decía la verdad. Los trozos de hierba encontrados en los zapatos y calcetines de Lodmore los situaban en el mismo lugar donde habían encontrado el cuerpo de Samantha. Cuando le presentaron esas pruebas, Lodmore admitió que aquella noche habían pasado más cosas de las que había contado antes. Dijo que había ayudado a Samantha a terminar su discusión en el bar con los dos marineros. Después de eso, su amigo Dominic Moss y él habían tomado una copa con la chica. Lodmore dijo que Samantha había aceptado más tarde la oferta de llevarla a su casa. Por el camino, Dominic Moss, que iba sentado al lado de Samantha, intentó insinuarse, pero la chica no aceptó sus avances. Moss sugirió que pararan junto al campo de golf para que Samantha y él pudieran ir a dar un paseo a solas. Una idea con la que Samantha no estaba de acuerdo. En cuanto paró el coche, Samantha salió y echó a correr. Corrió por el campo de golf con Moss persiguiéndola. Lodmore dijo que él había corrido también para intentar detener a Moss y que así era como había llegado la hierba a sus calcetines y a sus zapatos. Pero Moss tenía una navaja y amenazó con matarlo si intervenía. Por lo que Lodmore retrocedió. Moss asaltó sexualmente a Samantha y la mató después con la navaja. A continuación, dejó el billete de un dólar en su cuerpo. Dominic Moss es el hijo de perra más despiadado que he conocido en mi vida. La hierba encontrada en los calcetines y zapatos de Keith Lodmore apoyaba su historia de que había estado allí y había corrido detrás de Dominic Moss para intentar impedir que atacara a Samantha, pero no había tenido éxito. Los científicos forenses analizaron con más atención la ropa de Lodmore y confirmaron que no había salpicaduras de sangre, hierba ni manchas de hierba en sus pantalones y camisa. Eso confirmaba su historia de que no había estado cerca de Samantha durante la violación ni el asesinato. Encontré la hierba en los zapatos y en los calcetines de Keith, pero no en los pantalones ni en la camisa, lo que indicaba a los fiscales y a la defensa que él no la había violado y que probablemente tampoco había estado en el suelo ni le había cortado el cuello. Lodmore había estado de pie, no se había arrodillado. Como era de esperar, Dominic Moss negó ser el asesino y culpó a Lodmore. No obstante, los dos hombres fueron juzgados por el asesinato de Samantha. Y el testimonio más perjudicial fue el de la novia de Moss. Dijo que había lavado la ropa de Moss la noche del asesinato y que lo había hecho por una razón. La novia de Dominic fue muy perjudicial. Su testimonio contra Dominic fue muy perjudicial. Dijo que él había llegado borracho a su casa y que tenía sangre en el chándal. Y también que él le había dicho que alguien había muerto. Nos dijo que Dominic Moss había actuado de un modo raro cuando llegó a la casa. Nos dijo que creía que estaba borracho. Y nos dijo que él le había dicho la chica está muerta. Dominic Moss fue declarado culpable de la violación y el asesinato de Samantha Forbes y condenado a 25 años de cárcel. El jurado, basándose en las pruebas forenses, dictaminó que Keith Lodmore no había tomado parte activa en la violación y el asesinato, aunque sí había estado presente. Por eso el jurado lo declaró culpable solo de homicidio involuntario y fue condenado a tres años de cárcel. La familia de Samantha ha intentado seguir con su vida. Dicen que están agradecidos a esa prueba en apariencia insignificante. Los pequeños trozos de hierba que llevaron al asesino ante la justicia. Dominic mató a mi niña. Pero yo no tengo malos sentimientos contra él. Porque creo que la ley, que la fiscal, hizo lo que tenía que hacer. El tipo de hierba que se usó en ese campo concreto de golf era extremadamente raro. Muy, muy raro. No es algo que te encuentres todos los días. Creo que las pruebas forenses fueron muy importantes en este caso, en el sentido de vincular a la víctima y a la víctima con el sospechoso y con un lugar geográfico determinado. Por suerte, estaban en un lugar donde fue posible encontrar pruebas en forma de partículas pequeñas de hierba. Eso es lo que prevalece en mi mente, la hierba. La hierba nos ayudó. Los investigadores estaban abrumados por la brutalidad contenida en un solo caso. Incendio, asesinato, fraude, suicidio y más. El singular reguero de pistas dejó atónitos a los experimentados investigadores. ¿Podría la ciencia forense desvelar el secreto? Hay un bajo índice de delincuencia en Newman Lake, Washington. Una pequeña población a las afueras de Spokane a la que Bob Wood se fue a vivir después de su divorcio. Lo que me gustó de Bob era lo mucho que se ocupaba de sus hijos. Él era padre soltero y yo por entonces también era una madre soltera. En ese sentido teníamos mucho en común. Bob tenía la custodia de sus dos hijos, Teresa, de 16 años, y Christopher, de 11. Para la familia Wood, el 9 de febrero de 1999 comenzó como cualquier otro día. Teresa se fue al colegio hacia las 8 de la mañana. Bob salió para su trabajo poco después y Christopher fue el último en abandonar la casa. Hacia las 8 y media, los vecinos vieron que salía humo por las ventanas y llamaron al servicio de bomberos. El director del colegio se presentó allí enseguida diciendo que Chris no había ido a clase y que podía estar entre las llamas. Los bomberos registraron toda la casa en un desesperado esfuerzo por encontrarle. A veces los niños se esconden al ver que han provocado un fuego y no sabíamos si había sido él, si se había escondido en algún rincón de la casa y estaba atrapado por las llamas. Yo pensé que Christopher había prendido el fuego sin querer. Porque un par de semanas antes Bob me había contado que tenía problemas con Christopher y las cerillas. A Christopher le gustaba prender fuego. Pero los bomberos no lograron encontrarle. Bob se enteró del incendio cuando iba camino del trabajo. Cuando regresó a casa se encontró con que la parte central del edificio estaba totalmente destruida. La gran preocupación de Bob era encontrar a su hijo Christopher que probablemente se había escondido por miedo. No tiene por qué preocuparse de la casa ni de lo que ha pasado aquí. Lo que tiene que hacer es volver. Estábamos en pleno invierno así que todos estábamos preocupados pensando que si Christopher se había escondido en el bosque podía morir de frío. En Spokane hace mucho frío. Los vecinos y los ayudantes del sheriff organizaron una de las búsquedas más intensivas de la historia de la ciudad. A unos 9 kilómetros de allí un motorista encontró la mochila de Christopher al borde de la carretera pero no había ningún rastro de él. Mientras tanto los investigadores necesitaban averiguar si el incendio había sido provocado. De modo que llevaron un perro amaestrado para detectar acelerantes con el fin de determinar si había material inflamable. El perro no encontró nada. Pero los investigadores descubrieron dónde se había originado el fuego en el cuarto de estar. Había una marca en forma de V causada por el sofá que estaba contra la pared y se veía una línea muy clara o de marcación por toda la pared que apuntaba hacia un extremo concreto del sofá. Cuando se inicia un incendio en un sofá los investigadores suelen sospechar que ha sido provocado. La policía y los voluntarios pasaron dos días enteros buscando a Christopher hasta que el conductor de un quitanieves encontró el cuerpo en un banco de nieve junto a una carretera desierta a 90 kilómetros de allí. No puedo olvidarlo. Me quedé... destrozada. Había marcas de ligaduras en el cuello de Christopher prueba de que había sido estrangulado. Al parecer Christopher no había sido asesinado allí puesto que sólo se veían las suficientes huellas en la nieve para demostrar que alguien se había detenido allí y había arrojado el cadáver a un lado de la carretera. Durante la autopsia los expertos forenses no encontraron pruebas de que Christopher hubiera provocado el incendio. Al examinar las manos de Chris no aparecieron restos de hollín ni de fósforo. No había hollín en sus pulmones ni dióxido de carbono en su sangre. Pero los investigadores encontraron una pista que indicaba que Christopher había sido secuestrado. Llevaba las deportivas mal puestas. Chris tenía 11 años. No era normal que se pusieran mal las zapatillas. Pero si estás vistiendo a un cadáver de frente le pondrías la derecha en el pie izquierdo y la izquierda en el pie derecho y parece ser que eso es lo que ocurrió. Ahora había dos crímenes por resolver. Incendio provocado y homicidio. La escuela elemental East Farms organizó un homenaje a Christopher. Nos invitaron a todos. Fue impresionante. Y me regalaron este libro que habían hecho ellos. Los compañeros y profesores de Christopher Wood reunieron una colección de sus cuentos favoritos y recuerdos de Christopher. Algo que la familia supo apreciar. Algunos de sus poemas concretamente uno me hace llorar cada vez que lo leo. Los investigadores se propusieron encontrar a la persona o personas responsables del asesinato y el incendio. Yo creo que el sentimiento general entre los vecinos era que andaba suelto un depredador que había secuestrado a Chris Wood. Eso era lo que temían todos. Tenemos una base de datos con los nombres de todos los agresores sexuales y la revisamos entera y descubrimos que había algunos en aquella zona. Puesto que la autopsia no reveló evidencia alguna de que Christopher hubiera sufrido una agresión sexual, no parecía probable que el móvil fuera sexual. Los investigadores preguntaron a Bob Wood y a su hija Teresa sobre sus actividades en la mañana del incendio. Teresa dijo que se había ido al colegio a las 8 en punto y Bob dijo que salió al trabajo hacia las 8 y 20 y que Christopher estaba desayunando. Él no solía salir hasta las 8 y media. Ninguno de los vecinos declaró haber visto a Christopher aquella mañana. Los investigadores interrogaron a Bob Wood sobre la mañana del incendio. Recordaron que tardó mucho tiempo en volver a casa cuando se enteró del incendio. Tardó casi dos horas en llegar a casa y era una distancia de un máximo de 66 minutos. La pregunta era ¿por qué había tardado tanto? Y había otro dato. Los investigadores descubrieron que Bob mantenía un nivel de vida muy por encima de sus necesidades. Ganaba unos 100.000 dólares al año vendiendo bienes en raíces pero gastaba mucho más. se hizo un garaje enorme en el que tenía una caravana motos de nieve y sus pequeños hobbies. Le gustaba reparar coches y todo eso también estaba al fondo del garaje. Los investigadores también descubrieron que a Bob le habían despedido de su empleo en la empresa unas semanas antes. Robert Wood había trabajado con ellos y había robado materiales por valor de 100.000 dólares y nos dijeron que estuviésemos alerta que tal vez él había provocado el incendio para cobrar el seguro. Bob tenía tres seguros de vida para su hijo Christopher por valor de 80.000 dólares. Bob le dio a su vecino un maletín que contenía documentos financieros las pólizas del seguro de Chris y una foto del niño. ninguno de esos objetos estaba manchado de hollín lo cual indicaba que se habían sacado de la casa antes del incendio. Se sabía que Wood era muy meticuloso con sus papeles. Un empleado de la tienda de fotografía llamó a la policía informándoles de lo meticuloso que era. Bob había llevado un carrete de fotos para revelar. Creo que fue al día siguiente del incendio y resultó que había fotos del interior de su casa antes del incendio y también algunas tomadas desde el mismo ángulo después del incendio. Una coincidencia asombrosa. Fue una verdadera estupidez hacer fotos de su casa antes y después del incendio con el mismo carrete. Los investigadores registraron el garaje de Wood en busca de pruebas. En el parachoques del deportivo de Bob encontraron lo que parecían ser vómitos. También había manchas similares en la parte trasera de la camioneta que Bob iba conduciendo el día del incendio. Por desgracia los científicos no pueden obtener un perfil de ADN de restos de vómitos. Yo sabía que los fluidos del estómago destruyen el ADN o al menos lo sospechaba. Hice un par de llamadas telefónicas y así me lo confirmaron. Sin embargo acabé llamando a medio país intentando ver si alguien podía decirme algo sobre el valor del vómito como prueba. Los investigadores esperaban que este material biológico les diera alguna pista. Los investigadores esperaban que los vómitos hallados en la parte trasera de la camioneta de Bob Wood y en el parachoques de su deportivo les dieran alguna pista sobre lo que le había sucedido a Christopher Wood. De modo que enviaron las muestras de vómito al experto en análisis microscópicos Bill Schneck quien examinó el material con un microscopio de luz polarizada. Lo que encontré fueron pequeños restos vegetales avena partículas de harina y granos de almidón. Sobre esta base Schneck pensó que se trataba de trigo y maíz a medio digerir. Para asegurarse Schneck analizó las muestras con una solución de yoduro potásico. Cuando se pone una gota de esta solución en el vómito los almidones adquieren un color como azulado o morado. La prueba dio positivo. Schneck sabía que la avena el maíz y el almidón de trigo son ingredientes muy comunes en los cereales del desayuno. Encontró el mismo material biológico en la camiseta que llevaba Christopher el día del incendio. También encontró una bolsa de cereales Marshmallow Matis en la cocina de los Wood que era lo que la hermana dijo que estaba desayunando Christopher la mañana en que murió. Tras examinar las manchas de vómito de la camisa la camioneta y el coche llegué a la conclusión de que todas procedían de la misma fuente que sin duda eran los Marshmallows Matis. Los investigadores desarrollaron una teoría sobre cómo había sido transportado el cuerpo de Christopher. Christopher había sido asesinado por la mañana. La camioneta de Bob Wood era abierta por detrás así que sabíamos que tenía que haber ocultado el cuerpo de alguna forma. Empezamos a buscar los cubos de basura de la casa y vimos que solo había uno. Según los vecinos siempre dejaba dos cubos en la acera. Así que ¿dónde estaba el cubo de basura que faltaba? Hablamos con la hija de Bob y esta nos dijo que al día siguiente del incendio su padre había llevado la camioneta a un lavacoches donde se la limpiaron también por dentro. Cerca del lavacoches los investigadores encontraron un cubo de basura abandonado del mismo tipo que el que Wood tenía en su casa. Pero los investigadores necesitaban pruebas. Schneck observó que en ambos cubos había manchas de pintura. Examiné la pintura del cubo hallado cerca del lavacoches y descubrí que uno de sus principales ingredientes inorgánicos era dióxido de titanio. La comparé con la pintura del cubo de la casa de Robert Wood y descubrí que las partículas de pintura y la composición eran las mismas. Entonces Schneck utilizó un escáner de electrones para analizar lo que había dentro del cubo. Encontró residuos de vómito que coincidían con el contenido del estómago de Christopher junto con unas brillantes partículas metálicas. Y estas partículas coincidían con los adornos de la mochila de Christopher. Después de examinar el contenido y todos los residuos en la ropa de Chris Wood así como el material del cubo de basura y de la mochila llegué a la conclusión de que Chris Wood había estado en algún momento dentro del cubo de basura. A pesar de toda esta información los investigadores necesitaban más pruebas que relacionaran a Bob Wood con el asesinato de su hijo. Revisaron las llamadas de su teléfono móvil y se comprobó que Bob estaba muy cerca del cuerpo de Christopher a unos 90 kilómetros de su casa cuando le comunicaron lo del incendio. En otras palabras se encontraba en el mismo lugar y a la misma hora en la que se habían deshecho del cuerpo de Christopher. Finalmente los investigadores tenían que determinar si el humo y las llamas que habían visto los vecinos a las 8 y media pudieron haber sido producto de un fuego iniciado 10 minutos antes. A las 8 y 20 la hora en la que Wood había salido de casa. La ATF compró tres sofás idénticos al que había en la casa de Wood. Queríamos ver cómo iba a reaccionar el sofá al ser expuesto al fuego, con qué rapidez iba a arder en su totalidad, cuándo alcanzaría la temperatura máxima y cuánta energía iba a producir el sofá. Dado el tamaño del cuarto de estar de los Wood, el fuego tuvo que haber generado al menos 2.200 kilovatios de energía para que ardiera toda la habitación en tan solo 10 minutos. Las pruebas demostraron que el sofá en llamas generaría energía más que suficiente en ese periodo de tiempo. El señor Wood dijo que había salido de casa a las 8 y 20, por lo tanto determinamos que el señor Wood se encontraba en la casa a la hora de iniciarse el fuego. Bob Wood fue detenido y acusado de incendio provocado y homicidio en primer grado. Siempre me sorprende que la verdad resulte ser más increíble que la ficción. Este es el peor caso que he visto en toda mi carrera de alguien que provoca un incendio para beneficiarse económicamente. Dentro de la cárcel, Bob insistía en que era inocente. Yo nunca habría hecho nada que perjudicara a mi hijo. Era un niño muy especial. Era un buen muchacho y merecía vivir. Merecía vivir. Sin embargo, su exnovia declaró que no siempre había tratado bien a Christopher. Era muy duro con Christopher. Si Christopher hacía algo malo, inmediatamente le castigaba y le azotaba. En cambio, Teresa era su niñita. En mi opinión, hacían muchas diferencias en su trato con ellos. Los excesivos gastos de Wood le llevaron a endeudarse. Encima, le despidieron del trabajo por haberse apropiado de casi 100.000 dólares. Los fiscales mantenían que Bob mató a Christopher por los 80.000 dólares del seguro. En una fría mañana de febrero, Wood esperó a que Teresa se fuera al colegio y después mató a su hijo. En el proceso, Christopher vomitó, dejando atrás las pruebas que más tarde implicarían a su padre. Bob terminó de vestir a Christopher pero se equivocó al ponerle los zapatos. Mientras llevaba el cuerpo de Christopher a la camioneta, Bob rozó sin darse cuenta su deportivo dejando restos de vómito en el parachoques. Metió el cuerpo de su hijo en el cubo de basura y lo puso en la parte trasera de su camioneta. Entró de nuevo en la casa, prendió fuego al sofá, cogió la mochila de su hijo y se marchó a las 8 y 20. Bob arrojó el cuerpo de su hijo sobre un banco de nieve a 90 kilómetros de su casa y allí recibió la llamada informándole del incendio. Realmente no entiendo por qué le mató. El dinero del seguro no era suficiente para sacarle del apuro. Pobre Christopher. No sé por qué lo hizo. A menos que estuviera poseído por el demonio. Justo antes de comenzar el juicio Wood se colgó en su fenda. Lo más parecido a una confesión de Bob Wood se descubrió después de suicidarse. Recibimos una llamada de un evidente que nos dijo que le había visitado en la cárcel y que le dijo que sólo había tres personas que sabían lo que le había sucedido a Christopher. Él, Christopher y Dios. Shelley Kellogg rechazó la proposición de matrimonio de Bob Wood tan sólo unos días antes del incendio y el asesinato. Algunos investigadores piensan que Shelley podría haber sido el objetivo inicial pero que se salvó por la ruptura. La policía cree que si me hubiera casado con él también me habría matado a mí. No sé si será cierto. es pura especulación pero ellos creen que podría haber sido mucho peor. Habían desaparecido documentos de mi casa documentos personales información de la seguridad social y la tarjeta de la seguridad social. aunque el suicidio de Wood excluyó el juicio los fiscales están convencidos de que hubieran obtenido una condena. Los científicos forenses son increíbles yo llevo en esto más de 20 años y siempre tienen algo nuevo que aportar. Ayudar a resolver un crimen produce una gran satisfacción personal. Yo sólo soy una pequeña pieza del rompecabezas pero en este caso concreto creo que hice un trabajo muy importante y eso me hace sentirme bien. No hubo testigos que vieran cómo sacaban de la casa a Christopher. No hubo testigos que vieran cómo arrojaban el cuerpo a la nieve. Fundamentalmente fue la ciencia la que resolvió el caso y sí eso es fascinante. Los crímenes con bombas suelen ser difíciles de resolver puesto que el asesino abandona la escena y las pruebas desaparecen. Pero existen pistas si los investigadores saben lo que hay que buscar. En este caso un pequeñísimo trozo de plástico del tamaño de un grano de arena albergaría la clave del asesinato de un hombre. Crímenes imperfectos. Hubo una época en que la fábrica de acero de Nettlehem Sparrows Point era la mayor planta de acero del mundo. Más de 30.000 empleados producían nada menos que 15 toneladas de acero al minuto. Nathan Allen de 45 años trabajaba en la fábrica para mantener a sus cinco hijos con edades con edades comprendidas entre los 7 y los 16 años. Nathan Allen era muy querido por todos. Era un hombre muy trabajador. Cuando no estaba trabajando se dedicaba al cuidado de sus hijos. Siempre estaba pendiente de nosotros. Cuidar de cinco hijos es duro y es lo único que hacía él trabajar y cuidar de nosotros. hacia las 11 de la noche del 10 de mayo de 1979 Nathan Allen y un amigo salían del trabajo y se dirigían a casa. Cuando Nathan subió a su camioneta y la arrancó se produjo una explosión. Nathan salió despedido contra el parabrisas. No murió en el acto. Vivió durante un tiempo sufriendo lo que los médicos llamaron dolores insoportables. Ni siquiera pudieron describirnoslo. Teníamos la esperanza de que fuera un error pero no lo era. Estábamos destrozados no sabíamos qué hacer. Fue muy duro. Nathan Allen murió pero milagrosamente su compañero Robert Riffey no sufrió heridas de gravedad. Robert Riffey sufrió algunas heridas leves pérdida de oído y otras lesiones pero sobrevivió. Cuando le interrogó la policía Riffey aportó datos importantes. Dijo que la explosión no se produjo hasta que Nathan arrancó el motor de la camioneta. Al principio los investigadores sospecharon que podía haber sido una fuga de gasolina lo que causó la explosión pero esa posibilidad quedó pronto descartada. Vimos que el cráter se había formado hacia el interior del depósito de gasolina no hacia afuera lo cual nos hizo comprender que el depósito de gasolina no había tenido nada que ver con la explosión. Los investigadores peinaron la zona examinando hasta el último centímetro del aparcamiento y encontraron una pieza clave para el caso. En una de las cuadrículas encontré el tapón un pequeño trozo de plástico que sirve para tapar una cápsula explosiva. Una cápsula explosiva es un dispositivo que se utiliza para detonar explosivos. Fue un hallazgo extraordinario no es corriente encontrar el tapón de una cápsula explosiva porque va insertado en los explosivos y generalmente queda totalmente destruido. Y también encontraron pequeños trozos de cable cubierto de plástico azul y amarillo. Esos son los colores y el tipo de cables que se utilizan en las cápsulas explosivas eléctricas para detonar explosivos de tipo comercial o de tipo militar. Los cables estaban conectados al sistema eléctrico de la camioneta concretamente a las luces auxiliares lo cual significa que la bomba explotó cuando el conductor pisó las luces de freno o utilizó el intermitente. Cuando se investiga la explosión de una bomba lo primero que hay que hacer al menos las primeras 72 horas es tratar de identificar el tipo de dispositivo utilizado y cómo se ha detonado y eso ayuda a establecer una franja de tiempo en la que se ha podido colocar el aparato. La camioneta de Nathan había estado en el aparcamiento desde las 3 de la tarde hasta la hora de la explosión alrededor de las 11 de la noche. Esto demostraba que alguien había manipulado los cables de la camioneta mientras esta había estado aparcada. Era un dato importante. Desde luego Nathan no había ido hasta allí sin pisar el freno así que comprendimos que el dispositivo había sido conectado en el aparcamiento. El que pone una bomba no tiene que quedarse allí observando a su víctima no hace falta no es lo que llamamos una detonación dirigida no hay un cable que va hasta una esquina donde tienes una gran palanca para hacer que explote la bomba es una unidad independiente porque utiliza la electricidad del automóvil para detonar los explosivos de modo que el sujeto puede verlo si quiere o puede estar a 1500 kilómetros de distancia da igual. Pero los investigadores no tenían ningún sospechoso lo cual significaba que si el asesino decidía volver a actuar no había forma de detenerle. Los investigadores creían que la explosión que mató a Nathan Allen era un explosivo comercial el tipo de explosivo que utilizan los expertos. La complejidad del aparato radicaba en el conocimiento que debía tener el asesino del cableado del vehículo para no volar por los aires al conectar los cables al sistema eléctrico. Era necesario algo más que un conocimiento superficial. Y tenían que investigar si las tensiones entre los trabajadores y la directiva de la fábrica se habían vuelto mortíferas. Nadie entendía por qué iba a querer alguien matar a Nathan Allen de modo que los agentes se pusieron a buscar posibles razones. Una era que tal vez Nathan Allen había estado involucrado en actividades sindicalistas. Lo primero que indagamos en todos los casos es si ha sido alguien a quien conocían, alguien con quien trabajaban o con quien habían tenido una discusión. ¿Quién ha podido o querer hacerles algo así, sabe? Pero según sus compañeros, Nathan Allen y su amigo Robert Riffey eran los dos muy populares y se llevaban muy bien tanto con ellos como con los jefes. No parecía que ninguno de los dos tuviera enemigos, nada parecía destacar como diciendo aquí estoy yo. La bomba había sido colocada directamente debajo del asiento del conductor, lo cual indicaba que el propietario de la camioneta, Nathan Allen, era el objetivo. La policía preguntó a la familia de Allen si había alguien en la vida privada de Nathan que hubiera querido hacerle daño. La ex mujer de Nathan estaba en un hospital psiquiátrico a cientos de kilómetros en el momento de los hechos y no se la consideró sospechosa. Mis padres se habían separado y divorciado y todos quisimos vivir con nuestro padre porque mi madre siempre estaba enferma. Si no tomaba sus medicinas se ponía muy mal. La tía de Nathan, Sandra Sue McFilling, cuidaba de los hijos de Nathan mientras él estaba trabajando. Ella y su marido Pete insistieron en que Nathan no tenía enemigos. El inspector Clouseau solía decir sospechamos de todos y no sospechamos de nadie. Es necesario afrontar una investigación como esta sin predisposición. Si se afronta con predisposición siempre hay una tendencia a seguir caminos que pueden ser equivocados. Los investigadores sabían que alguien había colocado la bomba mientras la camioneta de Nathan estuvo aparcada. Por desgracia el acceso al aparcamiento era libre no sólo para empleados. y no había cámaras de vigilancia. Sin sospechosos y sin un móvil aparente los investigadores confiaban en que los residuos hallados sirvieran para identificar al asesino. Una forma de resolver un caso con bomba y yo creo que es la mejor es buscar pruebas físicas encontrar algo que sea especial y relacionarlo con la escena del crimen no con el sospechoso. Entre los residuos de la explosión había miles de posibles pruebas. Había que separar el relleno de espuma y otros materiales de las posibles pruebas y para ello los investigadores utilizaron la luz ultravioleta. Había materiales que destacaban mucho y pude recuperarlos. Estaba claro que no eran trozos de tela ni de ningún otro material. Peimer vio miles de gránulos del tamaño de un grano de arena que parecían estar hechos de plástico. Vistos al microscopio cada uno tenía seis capas cada una de diferente color blanco azul blanco morado amarillo y rojo. Me quedé asombrado cuando lo vi no me lo pude creer me fui me tomé un café volví y lo miré otra vez y entonces se acordó y comprendí que no podía tratarse de ninguna otra cosa. Era un descubrimiento que pasaría a los anales de la historia científica. Los investigadores encontraron miles de fragmentos de plástico multicolores del tamaño de un grano de arena entre los residuos de la explosión que había matado a Nathan Allen. Al principio se sorprendieron pero luego se acordaron. Los fragmentos eran marcadores. La ATF los había añadido a los explosivos como experimento para ayudar a los investigadores. Es un chip microscópico que se introduce en el propio explosivo. Son microscópicos pero van codificados por colores. En aquella época solo un 1% de todos los explosivos llevaba esos marcadores. Además de ser de distintos colores los marcadores también tenían una capa fluorescente en un lado y una capa magnética en el otro. Weimer llamó a la ATF para darles la secuencia de colores y ellos le dieron el correspondiente código de fecha. Es como encontrar una bomba que no ha explotado con el código de fecha del explosivo y poder localizarlo. Con ese dato puedes revisar los archivos y ver quién lo compró, quién lo almacenó o quién lo robó o lo que sea que haya ocurrido. El orden de los colores indicaba que el código era 8DEO 2A146. Eso significaba que el explosivo había sido fabricado por la empresa Dupont y que su nombre era TOBEX 220. El código también identificaba la fábrica, la fecha, el día en que se había fabricado y el número de lote. En otras palabras, los investigadores podían rastrear el explosivo desde la fábrica hasta la tienda en que se había vendido. Este lote de explosivos había sido enviado a un comerciante de Virginia que lo vendía en su garaje. El comerciante proporcionó una lista con todos los clientes que le habían comprado explosivos de ese lote de TOBEX 220. En aquella época bastaba con tener un permiso de conducir o cualquier identificación y rellenar el impreso de la ATF para comprar explosivos. Hoy en día es muy distinto. Había 15 personas en la lista y los investigadores reconocieron uno de los nombres. Era Pete McFilling, el tío de Nathan Allen, cuya mujer cuidaba de los niños de Nathan. Fue una suerte encontrar los marcadores con su código y ver que el nombre de McFilling estaba en la lista de los compradores de explosivos fue decisivo. Fue una gran alegría. Fue como marcar un gol y celebrarlo por todo lo alto. Los miembros de la familia no se lo podían creer. Mi padre y el tío Pete se criaron juntos y estuvieron muy unidos toda su vida. Eran prácticamente como hermanos. A veces se llamaba a sí mismo Pete el Malo. Quería ser un tipo duro aunque no sé si era muy duro. Al ser interrogado McFilling dijo que había comprado los explosivos para volar unos troncos que había en un terreno de su propiedad y que todavía los conservaba en su garaje. Pete McFilling dijo he encontrado los explosivos aquí los tengo. Fuimos y curiosamente el Tóbex que tenía era Tóbex 210 un producto totalmente diferente. Pete McFilling no pudo mostrarnos el Tóbex 220 que había comprado en Virginia. Y los investigadores descubrieron que McFilling era mecánico de automóviles y era quien solía arreglar la camioneta de Nathan. Mi padre era un excelente mecánico lo arreglaba todo una semana antes de la explosión me dijeron que Nathan tenía un problema con las luces del freno y le pidió a mi padre que se lo arreglara y mi padre cambió los cables de las luces del freno o lo que quiera que hiciera con el vehículo. En la caja de herramientas del coche de McFilling los investigadores encontraron unos cables azules y amarillos. Los analistas forenses utilizaron la espectrografía de infrarrojos para analizar la composición química de los cables. Se pasa un rayo de luz infrarroja por el material y ese material absorbe la luz o la refleja. El gráfico sube y baja y eso da lugar a una traza. Los resultados indicaban que el plástico utilizado para hacer los cables encontrados en la caja de herramientas de Pete McFilling era idéntico al plástico de los cables del lugar de la explosión. Otra prueba que se encontró durante el registro fue un cuaderno que contenía información sobre los turnos de trabajo que hacía la víctima. Esta información fue examinada por los forenses quienes hicieron una asociación entre la letra del cuaderno y la letra del sospechoso. Pete McFilling fue detenido y acusado de haber matado a su sobrino. Ahora lo único que necesitaban los investigadores era un móvil. Los investigadores, la familia y los amigos querían saber por qué Pete McFilling había asesinado a su sobrino Nathan Allen. Los miembros de la familia dieron una posible explicación. dijeron que Nathan Allen y la mujer de Pete McFilling, Sandra Sue, habían sido medio novios de adolescentes. Imagino que hacia 1955 Nathan y Sue habían simpatizado y se habían hecho novios. No creo que mi padre tuviera motivos para estar celoso, pero probablemente siempre le había preocupado que pudiera ocurrir algo. 25 años más tarde, Nathan era un padre soltero y Sandra Sue cuidaba de sus hijos cuando él estaba trabajando. Pete McFilling pensaba que Sandra Sue pasaba demasiado tiempo con los Allen, especialmente con Nathan Allen y consideraba que a él no le dedicaba tiempo suficiente y que no cumplía con sus deberes de esposa. Pete consideraba que Nathan Allen era el responsable de esa situación. mi padre le decía vamos Pete no digas tonterías pero en eso quedaba todo y ellos seguían pasando mucho tiempo juntos. Entraba dentro de lo posible que hiciera algo drástico por sus experiencias anteriores con mi madre yo creo que tenía muchos celos de mi madre. sé que él la había amenazado muchas veces que había amenazado con matarla. Todo el mundo sabía que ella no mantenía una relación sentimental con él. El único que lo pensaba era mi padre Pete McFilling. Tenía una mala relación consigo mismo porque estaba loco. Era un hijo de perra eso es lo que era un hijo de perra. Nunca hubo ninguna aventura. Los fiscales sostenían que llevado por los celos Pete McFilling decidió matar a su sobrino Nathan Allen y que tenía los conocimientos necesarios para hacerlo. Cuando Nathan le pidió a su tío que le arreglara las luces de la camioneta Pete aprovechó la oportunidad. Fabricó una bomba utilizando el explosivo que había comprado en Virginia y la colocó en los bajos de la camioneta de Nathan justo debajo del asiento del conductor. Cometió el error de dejar el cable sobrante dentro de su caja de herramientas. El día del asesinato Pete fue hasta el aparcamiento de la fábrica de Netlehem y conectó la bomba al sistema de luces auxiliares de la camioneta. McFillin conocía los horarios de Nathan porque los había encontrado en el garaje pero no podía saber que aquella noche Nathan se había ofrecido a llevar a casa a su amigo Robert Riffin. La mayor parte de las pruebas voló por los aires a excepción de los marcadores microscópicos del explosivo que vincularon a Pete McFillin directamente con la compra del mismo. Pete McFillin fue procesado y condenado por asesinato. La sentencia fue de cadena perpetua. Aunque sí podíamos demostrar que Pete McFillin tenía un móvil para matar a Nathan Allen debido a los celos eso en sí no le convertía en culpable. Lo único que yo creo que nos convenció de su culpabilidad fueron las pruebas forenses. Sin duda el hallazgo de los marcadores nos facilitó mucho la investigación. Yo creo que no hubiéramos podido resolver el caso y conseguir una condena si no hubiésemos tenido la prueba de los marcadores. En muchos de los casos de crímenes con explosivos puede que sepas quién es el asesino pero no tienes pruebas forenses que le vinculen con la bomba. Los marcadores nos permitieron relacionar al sospechoso con la bomba gracias a las pruebas forenses. Pete McFillin fue la primera persona en Estados Unidos en ser condenada por la prueba de los marcadores. La ATF abandonó su programa de marcadores en 1979 debido a su alto coste y a razones políticas. El programa de marcadores en los explosivos debería haberse continuado. Proporciona mucha información a los investigadores, actúa como factor visuasorio para los asesinos. Hay muchas razones para continuarlo y la razón principal es que ayuda a resolver los casos. Actualmente, Suiza es el único país que tiene un programa de marcadores obligatorio. Delfo en este tema Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La cápsula explosiva. es un dispositiva es un dispositivo que se utiliza para detonar explosivos. Fue un hallazgo extraordinario. No es corriente encontrar el tapón de una cápsula explosiva porque va insertado en los explosivos y generalmente queda totalmente destruido. Y también encontraron pequeños trozos de cable cubierto de plástico azul y amarillo. Esos son los colores. Esos son los colores y el tipo de cables que se utilizan en las cápsulas explosivas eléctricas para detonar explosivos de tipo comercial o de tipo militar. Los cables estaban conectados al sistema eléctrico de la camioneta, concretamente a las luces auxiliares, lo cual significa que la bomba explotó cuando el conductor pisó las luces de freno o utilizó el intermitente. Cuando se investiga la explosión de una bomba, lo primero que hay que hacer, al menos las primeras 72 horas, es tratar de identificar el tipo de dispositivo utilizado y cómo se ha detonado. Y eso ayuda a establecer una franja de tiempo en la que se ha podido colocar el aparato. La camioneta de Nathan había estado en el aparcamiento desde las 3 de la tarde hasta la hora de la explosión, alrededor de las 11 de la noche. Esto demostraba que alguien había manipulado los cables de la camioneta mientras esta había estado aparcada. Era un dato importante. Desde luego, Nathan no había ido hasta allí sin pisar el freno, así que comprendimos que el dispositivo había sido conectado en el aparcamiento. El que pone una bomba no tiene que quedarse allí observando a su víctima. No hace falta. No es lo que llamamos una detonación dirigida. No hay un cable que va hasta una esquina donde tienes una gran palanca para hacer que explote. La bomba es una unidad independiente porque utiliza la electricidad del automóvil para detonar los explosivos. De modo que el sujeto puede verlo si quiere o puede estar a 1500 kilómetros de distancia, da igual. Pero los investigadores no tenían ningún sospechoso, lo cual significaba que si el asesino decidía volver a actuar, no había forma de detenerle. Los investigadores creían que la explosión que mató a Nathan Allen era un explosivo comercial, el tipo de explosivo que utilizan los expertos. La complejidad del aparato radicaba en el conocimiento que debía tener el asesino del cableado del vehículo para no volar por los aires al conectar los cables al sistema eléctrico. Era necesario algo más que un conocimiento superficial. Y tenían que investigar si las tensiones entre los trabajadores y la directiva de la fábrica se habían vuelto mortíferas. Nadie entendía por qué iba a querer a alguien matar a Nathan Allen, de modo que los agentes se pusieron a buscar posibles razones. Una era que, tal vez, Nathan Allen había estado involucrado en actividades sindicalistas. Lo primero que indagamos en todos los casos es si ha sido alguien a quien conocían, alguien con quien trabajaban o con quien habían tenido una discusión. ¿Quién ha podido querer hacerles algo así, sabe? Pero según sus compañeros, Nathan Allen y su amigo Robert Riffey eran los dos muy populares y se llevaban muy bien tanto con ellos como con los jefes. No parecía que ninguno de los dos tuviera enemigos. Nada parecía destacar como diciendo, aquí estoy yo. La bomba había sido colocada directamente debajo del asiento del conductor, lo cual indicaba que el propietario de la camioneta, Nathan Allen, era el objetivo. La policía preguntó a la familia de Allen si había alguien en la vida privada de Nathan que hubiera querido hacerle daño. La ex mujer de Nathan estaba en un hospital psiquiátrico a cientos de kilómetros en el momento de los hechos y no se la consideró sospechosa. Mis padres se habían separado y divorciado y todos quisimos vivir con nuestro padre porque mi madre siempre estaba enferma. Si no tomaba sus medicinas, se ponía muy mal. La tía de Nathan, Sandra Sue McFeeling, cuidaba de los hijos de Nathan mientras él estaba trabajando. Ella y su marido Pete insistieron en que Nathan no tenía enemigos. El inspector Clouseau solía decir, sospechamos de todos y no sospechamos de nadie. Es necesario afrontar una investigación como esta sin predisposición. Si se afronta con predisposición, siempre hay una tendencia a seguir caminos que pueden ser equivocados. Los investigadores sabían que alguien había colocado la bomba mientras la camioneta de Nathan estuvo aparcada. Por desgracia, el acceso al aparcamiento era libre, no solo para empleados. Y no había cámaras de vigilancia. Sin sospechosos y sin un móvil aparente, los investigadores confiaban en que los residuos hallados sirvieran para identificar al asesino. Una forma de resolver un caso con bomba, y yo creo que es la mejor, es buscar pruebas físicas, encontrar algo que sea especial y relacionarlo con la escena del crimen, no con el sospechoso. Entre los residuos de la explosión había miles de posibles pruebas. Había que separar el relleno de espuma y otros materiales de las posibles pruebas, y para ello los investigadores utilizaron la luz ultravioleta. Había materiales que destacaban mucho y pude recuperarlos. Estaba claro que no eran trozos de tela, ni de ningún otro material. Beimer vio miles de gránulos, del tamaño de un grano de arena, que parecían estar hechos de plástico. Vistos al microscopio, cada uno tenía seis capas, cada una de diferente color. Blanco, azul, blanco, morado, amarillo y rojo. Me quedé asombrado. Cuando lo vi, no me lo pude creer. Me fui, me tomé un café, volví y lo miré otra vez. Y entonces se acordó. Y comprendí que no podía tratarse de ninguna otra cosa. Era un descubrimiento que pasaría a los anales de la historia científica. Los investigadores encontraron miles de fragmentos de plástico multicolores, del tamaño de un grano de arena, entre los residuos de la explosión que había matado a Nathan Allen. Al principio se sorprendieron, pero luego se acordaron. Los fragmentos eran marcadores. La ATF los había añadido a los explosivos como experimento para ayudar a los investigadores. Es un chip microscópico que se introduce en el propio explosivo. Son microscópicos, pero van codificados por colores. En aquella época, solo un 1% de todos los explosivos llevaba esos marcadores. Además de ser de distintos colores, los marcadores también tenían una capa fluorescente en un lado y una capa magnética en el otro. Weimer llamó a la ATF para darles la secuencia de colores y ellos le dieron el correspondiente código de fecha. Es como encontrar una bomba que no ha explotado con el código de fecha del explosivo y poder localizarlo. Con ese dato puedes revisar los archivos y ver quién lo compró, quién lo almacenó o quién lo robó, o lo que sea que haya ocurrido. El orden de los colores indicaba que el código era 8DEO 2A146. Eso significaba que el explosivo había sido fabricado por la empresa DIPON y que su nombre era TOBEX 220. El código también identificaba la fábrica, la fecha, el día en que se había fabricado y el número de lote. En otras palabras, los investigadores podían rastrear el explosivo desde la fábrica hasta la tienda en que se había vendido. Este lote de explosivos había sido enviado a un comerciante de Virginia que lo vendía en su garaje. El comerciante proporcionó una lista con todos los clientes que le habían comprado explosivos de ese lote, de TOBEX 220. En aquella época bastaba con tener un permiso de conducir o cualquier identificación y rellenar el impreso de la ATF para comprar explosivos. Hoy en día es muy distinto. Había 15 personas en la lista y los investigadores reconocieron uno de los nombres. Era Pete McFeeling, el tío de Nathan Allen, cuya mujer cuidaba de los niños de Nathan. Fue una suerte encontrar los marcadores con su código y ver que el nombre de McFeeling estaba en la lista de los compradores de explosivos fue decisivo. Fue una gran alegría. Fue como marcar un gol y celebrarlo por todo lo alto. Los miembros de la familia no se lo podían creer. Mi padre y el tío Pete se criaron juntos y estuvieron muy unidos toda su vida. Eran prácticamente como hermanos. A veces se llamaba a sí mismo Pete el Malo. Quería ser un tipo duro, aunque no sé si era muy duro. Al ser interrogado, McFeeling dijo que había comprado los explosivos para volar unos troncos que había en un terreno de su propiedad y que todavía los conservaba en su garaje. Pete McFeeling dijo, he encontrado los explosivos, aquí los tengo. Fuimos y curiosamente el Tóbex que tenía era Tóbex 210, un producto totalmente diferente. Pete McFeeling no pudo mostrarnos el Tóbex 220 que había comprado en Virginia. Y los investigadores descubrieron que McFeeling era mecánico de automóviles y era quien solía arreglar la camioneta de Nathan. Mi padre era un excelente mecánico. Lo arreglaba todo. Una semana antes de la explosión me dijeron que Nathan tenía un problema con las luces del freno y le pidió a mi padre que se lo arreglara. Y mi padre cambió los cables de las luces del freno o lo que quiera que hiciera con el vehículo. En la caja de herramientas del coche de McFeeling los investigadores encontraron unos cables azules y amarillos. Los analistas forenses utilizaron la espectrografía de infrarrojos para analizar la composición química de los cables. Se pasa un rayo de luz infrarroja por el material y ese material absorbe la luz o la refleja. El gráfico sube y baja y eso da lugar para una traza. Los resultados indicaban que el plástico utilizado para hacer los cables encontrados en la caja de herramientas de Pitt McFeeling era idéntico al plástico de los cables del lugar de la explosión. Otra prueba que se encontró durante el registro fue un cuaderno que contenía información sobre los turnos de trabajo que hacía la víctima. esta información fue examinada por los forenses quienes hicieron una asociación entre la letra del cuaderno y la letra del sospechoso. Pitt McFeeling fue detenido y acusado de haber matado a su sobrino. Ahora lo único que necesitaban los investigadores era un móvil. Los investigadores, la familia y los amigos querían saber por qué Pitt McFeeling había asesinado a su sobrino Nathan Allen. Los miembros de la familia dieron una posible explicación. Dijeron que Nathan Allen y la mujer de Pitt McFeeling Sandra Sue habían sido medio novios de adolescentes. Imagino que hacia 1955 Nathan y Sue habían simpatizado y se habían hecho novios. No creo que mi padre tuviera motivos para estar celoso pero probablemente siempre le había preocupado que pudiera ocurrir algo. 25 años más tarde Nathan era un padre soltero y Sandra Sue cuidaba de sus hijos cuando él estaba trabajando. Pitt McFeeling pensaba que Sandra Sue pasaba demasiado tiempo con los Allen especialmente con Nathan Allen y consideraba que a él no le dedicaba tiempo suficiente y que no cumplía con sus deberes de esposa. Pitt consideraba que Nathan Allen era el responsable de esa situación. mi padre le decía vamos no digas tonterías pero en eso quedaba todo y ellos seguían pasando mucho tiempo juntos. entraba dentro de lo posible que hiciera algo drástico por sus experiencias anteriores con mi madre yo creo que tenía muchos celos de mi madre sé que él la había amenazado muchas veces que había amenazado con matarla. todo el mundo sabía que ella no mantenía una relación sentimental con él el único que lo pensaba era mi padre Pitt McFeeling tenía una mala relación consigo mismo porque estaba loco era un hijo de perra eso es lo que era un hijo de perra nunca hubo ninguna aventura los fiscales sostenían que llevado por los celos Pitt McFeeling decidió matar a su sobrino Nathan Allen y que tenía los conocimientos necesarios para hacerlo cuando Nathan le pidió a su tío que le arreglara las luces de la camioneta Pitt aprovechó la oportunidad fabricó una bomba utilizando el explosivo que había comprado en Virginia y la colocó en los bajos de la camioneta de Nathan justo debajo del asiento del conductor cometió el error de dejar el cable sobrante dentro de su caja de herramientas el día del asesinato Pitt fue hasta el aparcamiento de la fábrica de Netlehem y conectó la bomba al sistema de luces auxiliares de la camioneta McFeeling conocía los horarios de Nathan porque los había encontrado en el garaje pero no podía saber que aquella noche Nathan se había ofrecido a llevar a casa a su amigo Robert Reffield la mayor parte de las pruebas voló por los aires a excepción de los marcadores microscópicos del explosivo que vincularon a Pitt McFeeling directamente con la compra del mismo Pitt McFeeling fue procesado y condenado por asesinato la sentencia fue de cadena perpetua aunque si podíamos demostrar que Pitt McFeeling tenía un móvil para matar a Nathan Allen debido a los celos eso en sí no le convertía en culpable lo único que yo creo que nos convenció de su culpabilidad fueron las pruebas forenses sin duda el hallazgo de los marcadores nos facilitó mucho la investigación yo creo que no hubiéramos podido resolver el caso y conseguir una condena si no hubiésemos tenido la prueba de los marcadores en muchos de los casos de crímenes con explosivos puede que sepas quién es el asesino pero no tienes pruebas forenses que le vinculen con la bomba los marcadores nos permitieron relacionar al sospechoso con la bomba gracias a las pruebas forenses Pete McFeeling fue la primera persona en Estados Unidos en ser condenada por la prueba de los marcadores la ATF abandonó su programa de marcadores en 1979 debido a su alto coste y a razones políticas el programa de marcadores en los explosivos debería haberse continuado proporciona mucha información a los investigadores actúa como factor visuasorio para los asesinos hay muchas razones para continuarlo y la razón principal es que ayuda a resolver los casos actualmente Suiza es el único país que tiene un programa de marcadores obligatorio la declaración de este niño de 12 años hizo posible condenar al hombre que asesinó a su madre cinco años después las discrepancias de la autopsia le llevaron a cuestionarse si la mujer asesinada era en realidad su madre si no lo era un hombre inocente estaba en la cárcel un próspero centro médico en Mansfield que era la envidia de sus colegas de profesión tenía lo que los investigadores llamaban el centro médico más grande del condado de Richland una de cada 13 personas y tenemos 130.000 habitantes en el condado de Richland tenían como médico al doctor Boyle Jack y su mujer Noreen llevaban casados más de 20 años Noreen disfrutaba del gran prestigio que habían conseguido dentro de su comunidad era una mujer a la que digamos le gustaba presumir y alardear de su estatus social y creo que le preocupaba bastante lo que la gente pudiera pensar de ella la pareja tenía dos hijos Ollier de 12 años y Elizabeth de 2 y medio que habían adoptado en Taiwán desde fuera parecían una familia feliz pero Jack Boyle guardaba un secreto que era conocido por todos Jack tenía muchas aventuras amorosas extramaritales Noreen sabía de los escarceos de Jack pero según sus amistades los ignoraba para mantener a la familia unida sin embargo no tuvo que pasar mucho tiempo para que Collier se diera cuenta por sí mismo de la situación sobre todo después de ver a su padre besar de forma romántica a otra mujer para Noreen eso fue la gota que colmó el vaso y presentó una demanda de divorcio Jack Boyle llevaba tiempo planificando el traslado de su centro médico a Eiree Pensilvania que estaba a unas tres horas de distancia le pidió a Noreen que fuera con él para darse otra oportunidad el día de año nuevo de 1990 Noreen Boyle no fue a comer con su mejor amiga y esta denunció su desaparición Collier Boyle ¿oíste algo la otra noche? bueno oí a mi padre y a mi madre discutir Collier Boyle y su abuela contaron a los investigadores que Noreen y Jack habían tenido una discusión la noche del 31 de diciembre y que Noreen se había marchado de la casa tras la pelea por tanto si se analizan las circunstancias tenía sentido el hecho de que ella saliera de la casa y que estuviera enfadada no sé sobre qué discutieron puede que sobre alguna novia de él y quizás por eso Noreen se marchó y eso es algo posible y bastante frecuente en este tipo de casos abuela ¿me puede decir dónde está el doctor Boyle? Jack se marchó a Eire esta mañana ¿sabe qué está haciendo allí? según la madre del doctor Boyle Jack se marchó a Eire, Pensilvania después de desayunar quería hacer algunos arreglos en la casa que se acababa de comprar los amigos de Noreen sospechaban de él dudaban de que Noreen se hubiera marchado sin los niños nunca iba a ninguna parte sin los niños no hacía absolutamente nada sin Collier y era imposible que se fuera sin decirle dónde iba pero el doctor Boyle no tenía antecedentes penales por violencia doméstica y su madre había dicho que no había oído nada extraño o fuera de lo común la noche en que desapareció Noreen pasaron los días y no había rastro de Noreen Boyle los habitantes de Mansfield se preguntaban si se habría marchado de la ciudad huyendo de las infidelidades de su marido o si habría sido víctima de algún crimen enero de la ciudad enero de 1990 Noreen Boyle la atractiva esposa de 44 años de un importante médico de Mansfield Ohio desapareció según algunos miembros de su familia la pareja discutió la noche del 31 de diciembre y según Jack Noreen se marchó de la casa tras la discusión pero un vecino que estaba despierto esa noche dijo no haber visto a nadie salir de la residencia de los Boyle entre la medianoche y las 4 de la mañana la policía registró la vivienda de los Boyle en busca de signos de violencia fuimos a Hawthor Lane totalmente equipados incluso con las batas de laboratorio y entramos en la vivienda a recoger pruebas de un posible homicidio y cuando terminamos básicamente nos encogimos de hombros y nos marchamos el día posterior a la desaparición de Noreen Jack Boyle había ido a Eiree Pensilvania donde tenía pensado trasladar su centro médico cuando la policía analizó el perfil de la pareja descubrió que Jack Boyle era un mujeriego que había tenido numerosas aventuras extramatrimoniales de las que toda su familia tenía conocimiento ¿Qué tal está el agua? Bien En una ocasión Collier vio a su padre besar y abrazar a una mujer llamada Sherry Campbell que le presentó como una buena amiga Collier esta es Sherry una buena amiga mía Hola ¿Qué tal? Lo que llamó la atención de Collier fue que la tal Sherry Campbell llevaba un anillo que pertenecía a su madre Así que lo que estaba haciendo es lo que hacen los rastreros es decir estaba cogiendo las joyas de su mujer le estaba robando las joyas a su mujer y se las regalaba a sus amantes haciendo como que se las había comprado específicamente a ellas Justo seis semanas antes de la desaparición de Noreen Boyle la pareja había comprado una nueva vivienda en Eiree Pensilvania Sin embargo la firma del contrato de compraventa era de N. Sherry Boyle cuando Sherry no era el segundo nombre de Noreen Además la descripción que dio la agente inmobiliaria de la mujer no coincidía con la de Noreen Boyle Según la agente inmobiliaria la mujer que estaba con el doctor Boyle estaba embarazada y era muy joven y no se parecía en absoluto a las fotos que le habían enseñado de Noreen que era una atractiva mujer un poco más mayor y de cabello rubio También era sospechoso que Jack Boyle no negociara el precio de venta Accedió a pagar el precio inicial a cambio de que la vivienda estuviera disponible desde el 1 de enero David Mesmore sospechaba que Boyle podía haber tenido alguna razón en concreto por la que quería tener la casa de Aidy el 1 de enero y por la que hizo frecuentes viajes allí tras la desaparición de su mujer Mesmore decidió arriesgarse a ir al colegio de Collier Boyle para hablar con el chico a solas Collier ¿Puedes decirme algo más sobre la pelea que tuvieron tus padres la otra noche? Oí un golpe muy grande que vino de la habitación de mis padres Collier estuvo mucho más comunicativo que las veces anteriores a Collier le despertó un golpe muy fuerte y a los pocos minutos oyó a su padre ir a su habitación y recuerda que abrió la puerta y le miró durante un buen rato y pasó algo el día siguiente se dijo algo la mañana siguiente me dijo que mi madre se había ido de vacaciones y Collier tenía más información sobre el viaje de su padre a Eiri Collier también me dijo que cuando su padre volvió de ese fin de semana en Eiri le dolían mucho los hombros y los brazos y le pidió al niño que le aplicara crema antiinflamatoria algo que no era muy normal se pudo comprobar que Jack Boyle había alquilado una taladradora en una tienda de Mansfield unos días antes de que Norin desapareciera y también había comprado un rollo de moqueta la agente inmobiliaria que le vendió al doctor Boyle su nueva casa dijo a los investigadores que este le hizo preguntas muy extrañas sobre la propiedad preguntó ¿es posible rebajar el suelo del sótano? es que a mis hijos les gusta jugar al baloncesto y entonces juntamos todas las pruebas quería rebajar el suelo había alquilado una taladradora y su mujer había desaparecido los investigadores sospechaban que Sherry Campbell la amante del doctor Boyle fue la que firmó como Norin Boyle el contrato de compraventa y que estaba embarazada de Jack Boyle el siguiente paso era echar un vistazo en el interior de la nueva vivienda del doctor Boyle solo tres semanas después de la desaparición de Norin Boyle la policía consiguió una orden de registro para la nueva vivienda de Jack Boyle en Airee Pensilvania los investigadores sabían que Jack Boyle había alquilado una taladradora unos días antes de la desaparición de su esposa y que Boyle había hecho viajes casi diarios a Airee durante las tres semanas que su mujer llevaba desaparecida este es un vídeo de la policía de ese registro en el garaje la policía encontró la moqueta que Jack había comprado recientemente y poco más los agentes también registraron el sótano el suelo había sido pintado de gris recientemente y se habían puesto estanterías nuevas en una de las paredes y cuando miré debajo de las estanterías vi como un centímetro y medio de moqueta verde debajo de ellas algo que me pareció también muy extraño así que mientras los técnicos seguían registrándolo todo nosotros fuimos a comprobar el suelo de hormigón y vimos que había una parte nueva de cemento era una especie de argamasa o algo así estaba aún blando entonces decidimos quitar las estanterías y sacar la moqueta que había debajo y era evidente que había un desnivel en el suelo lo cual indicaba que la mujer tenía que estar allí los agentes excavaron con mucho cuidado y pudieron percibir el fuerte olor de la descomposición bueno en cuanto empezamos a excavar verificamos mis sospechas de lo que había ocurrido hacía tres semanas e iba a estar muy claro en tan solo unos minutos bajo el hormigón fresco se encontraba el cuerpo desnudo y descompuesto de una mujer de mediana edad tenía la cabeza cubierta con una bolsa de plástico llevaba un valioso reloj Rolex con las iniciales de Noreen Boyle en la parte de atrás se había parado el 31 de diciembre el día de la desaparición de Noreen Boyle para identificar el cuerpo un odontólogo forense comparó las piezas dentales de la víctima con la de unas radiografías de Noreen Boyle cuando terminó su trabajo miró las radiografías hizo las comparaciones pertinentes y en el depósito de cadáveres anunció quién era identificó a la víctima como Noreen Boyle la autopsia determinó que Noreen Boyle fue asfixiada tras haber sido golpeada con un objeto contundente en la cabeza los fiscales sabían ahora por qué Jack Boyle quería tomar posesión de su nueva vivienda antes de la fecha que tenía prevista el vendedor era parte de su plan para matarla la mañana del 31 de diciembre de 1989 porque quería tener un sitio donde enterrarla por eso quería tener la vivienda antes del 1 de enero de 1990 era parte de su complot o trama de asesinato bien diseñada y calculada ese plan también incluía el alquiler de la taladradora y llevar a su madre a su casa para que pudiera cuidar a los niños mientras él se deshacía del cuerpo pero los fiscales no pudieron encontrar pruebas de que el cuerpo fuera trasladado a Eri en el vehículo de Jack Boyle tomamos todo tipo de muestras en el vehículo intentamos ver si había alguna conexión con la víctima en el coche que no fuera normal pero no encontramos nada de valor en nuestros análisis y la bolsa de plástico encontrada en la cabeza de Norin no tenía ninguna huella dactilar identificable un par de días después los investigadores encontraron más de una tonelada de escombros en Mansfield Ohio en una finca que pertenecía a un socio del doctor Boyle que curiosamente también era tío de Sherry Campbell la novia de Boyle era como si alguien lo hubiera puesto allí para enterrar a alguien debajo tenía la forma exacta para que hubiera alguien enterrado allí debajo y un testigo aseguró haber visto al doctor Boyle en una furgoneta cerca del lugar donde fueron encontrados los escombros para averiguar si estos restos de cemento eran de su vivienda de Eri los investigadores llevaron unas muestras a Larry Piscitelli de CTL Engineering este realizó lo que se conoce como un análisis petrográfico lo que hacemos es contar los porcentajes de los diferentes componentes la pasta de cemento el agregado fino el grueso y así podemos comparar las diferentes muestras y determinar si son diferentes o iguales basándonos en nuestros análisis pudimos demostrar que la muestra de ese montón de escombros de Mansfield Ohio coincidía con la del suelo original de la casa de Eri y Pensilvania por tanto los dos provenían de la misma estructura los investigadores creían que estaban ante un caso que no podrían resolver hasta que un miembro de la familia dio una noticia inesperada la noticia era que Norin Boyle estaba viva creo que lo podré hacer claro me parece una buena idea la noche de su desaparición Norin Boyle estaba hablando por teléfono con una amiga cuando su marido Jack volvió a casa con su madre que iba a pasar las vacaciones con ellos supongo que Jack no saldrá hoy porque su madre se va a quedar esta noche aquí pero los fiscales creen que ese fue exactamente el plan de Jack asesinar a Norin esa noche mientras su madre estaba allí para que pudiera cuidar de los niños mientras él se deshacía del cuerpo también era parte de su plan tomar posesión de su nueva vivienda antes del 1 de enero y alquilar la taladradora tras la medianoche del 31 de diciembre de 1990 los Boyle discutieron y Jack golpeó a su mujer en el dormitorio le puso una bolsa de plástico sobre la cabeza la envolvió en una lona y llevó su cuerpo a la furgoneta después Jack fue a la habitación de Collier para comprobar si éste había oído algo pero Collier se hizo el dormido a la mañana siguiente Boyle trasladó el cuerpo de su mujer a su nueva vivienda en Erie Pensilvania a tres horas de distancia Boyle utilizó la taladradora para excavar la tumba de Norin después rellenó el hueco con cemento nuevo y colocó la moqueta verde en la parte superior trasladó trasladó los escombros a Mansfield para intentar deshacerse de las pruebas creo que el Dr. Boyle creo que el Dr. Boyle quería tener un centro médico muy próspero y ganar mucho dinero en Erie se iba a trasladar allí con la chica con la que tenía una relación y con la que estaba a punto de tener un hijo pero también quería tener con él a sus otros dos hijos y no quería a Norin cerca así que pensó que lo mejor sería quitarla del medio y creo que se le ocurrió la idea durante el proceso de su divorcio con Norin el Dr. Boyle no quería repartir sus bienes y no quería pagar pensiones alimenticias así que la mejor forma de no hacer esas cosas era cometer un asesinato de esta forma no tendría que repartir sus bienes ni pagar ninguna pensión alimenticia creo que John Boyle es una persona que se convenció a sí mismo de que no lo había hecho él es un mentiroso compulsivo mintió a todo el mundo toda su vida mintió a su mujer sobre sus amantes mintió a sus amantes sobre sus otras amantes mintió sobre su pasado militar era un mentiroso tan bueno que él mismo se creía sus propias mentiras el Dr. Jack Boyle fue acusado de homicidio en primer grado por la muerte de su mujer y el testigo clave contra él fue su propio hijo que contó a los miembros del jurado las infidelidades de su padre se lo dije le dije mamá por favor siéntate y ella me preguntó ¿por qué? y yo le dije por favor siéntate porque tengo que decirte algo y ella me dijo de acuerdo entonces le dije creo que papá tiene una novia y ella me dijo Collier eso es imposible no puede tener una novia entonces le expliqué que papá la había besado y abrazado y esas cosas y mi madre me dijo de acuerdo sabía que estaba en una posición imposible Collier Collier también contó a los miembros del jurado lo que oyó en el dormitorio de sus padres la noche en que su madre desapareció oí un golpazo ¿puedes describir el sonido? fue así de fuerte y como un minuto y medio después oí un golpe así o puede que más fuerte y me quedé petrificado pasé mucho miedo ver a este niño de 12 años hablar sobre el asesinato de su madre quizás había sido testigo de él y a través de lo que oyó y estar impasible y hacer ese ruido creo que eso conmocionó a todo el mundo recuerdo que todo el mundo se quedó impresionado por aquello esa es una de las cosas que más me impresionó de todo el juicio nunca olvidaré verle en el estrado y golpear el estrado para recrear el golpe que oyó en la habitación de sus padres aquella noche el jurado declaró culpable al doctor Boyle y le condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante 20 años sin embargo la historia no acabó ahí el hermano de Jack Boyle afirmó que Noreen Boyle le había llamado el 2 de enero de 1990 dos días después de su supuesto asesinato dijo que quiso testificar en el juicio pero se lo impidieron Jack Boyle que seguía manteniendo su inocencia desde la cárcel sostenía que el forense había cometido un error con la identidad de la víctima sin duda alguna hay discrepancias que justifican una revisión una revisión de la autopsia una revisión exhaustiva de la autopsia porque se trata de un caso de homicidio y hay otra prueba concluyente que nunca fue presentada en el juicio además de mi opinión personal de que no se trata del cuerpo de Noreen para sostener sus afirmaciones destacó las discrepancias de la autopsia que decía que el cuerpo enterrado en el sótano tenía un color diferente de ojos una estatura diferente un peso diferente no tenía vesícula biliar y un apéndice intacto los apéndices no vuelven a crecer cuando se extrae es imposible fisiológicamente su hijo Collier que por entonces tenía 16 años también solicitó la exhumación del cuerpo también le preocupó las discrepancias de la autopsia ahora casi 5 años después quería asegurarse de que el cuerpo que la policía encontró en el sótano era de su madre el cuerpo fue exhumado y sometido a un análisis de ADN mitocondrial que confirmó lo que la acusación siempre había sostenido el cuerpo era el de Noreen Boyle las muestras que analizaron fueron analizadas también en el laboratorio del FBI en la unidad de ADN mitocondrial y el ADN mitocondrial recuperado de los huesos de Noreen Boyle fue comparado con el ADN mitocondrial de la sangre de Carol Finley y su hermana y los resultados de la comparación mostraron que los ADN mitocondriales eran idénticos en realidad eran mellizas intentó cambiar el curso de la investigación policial pero las pruebas forenses lo impidieron y demostraron que se trataba en realidad de Noreen Boyle el informe de la autopsia tenía algunos errores pero las pruebas de ADN no dejaron lugar a dudas las pruebas científicas demostraron que las sospechas de Collier de aquella noche fueron desgraciadamente correctas no creo que haya forma de borrar todo lo que debió sufrir que tu padre te mate a tu madre debe ser lo más devastador que te puede ocurrir así que creo que sufrirá por ello hasta que el tiempo haga cicatrizar las heridas y le deje poner el incidente a un lado de su vida y no en el centro el propietario de un restaurante fue encontrado asesinado en su despacho un local muy conocido en Filadelfia llevaba ya 70 años funcionando cuando el mismísimo George Washington vino por primera vez a cenar aquí un acogedor lugar de toda la vida todos saben donde se encuentra la taberna del general Wayne en la vecina Lower Merion población de unos 60.000 habitantes seguro que no hay nadie que no sepa donde se encuentra y además lo mismo habrá ido a comer allí alguna vez en 1995 Jim Webb cocinero de profesión y su socio adquirieron este restaurante con el objetivo de devolverle su antiguo esplendor querían que recuperara el prestigio perdido cuando la clientela empezó a decaer hasta el punto de amenazar con el cierre lo atípico del lugar era el rumor de que este viejo edificio de 300 años de antigüedad estaba embrujado me daba miedo quedarme sola precisamente en la zona del restaurante me inspiraba pavor no sé lo consideraba un lugar un tanto maligno dos días después de la nochebuena de 1996 los empleados abrieron el restaurante para preparar la tarea cotidiana arriba en el tercer piso encontraron a Jim Webb que yacía muerto en el suelo servicio de urgencias dígame creemos que nuestro jefe está muerto Dios mío se ha caído y se ha golpeado en la cabeza tiene el cuerpo amoratado y frío envíen urgentemente una ambulancia los sanitarios confirmaron que Jim llevaba muerto un tiempo considerable quizás desde la noche anterior la primera impresión es que se había golpeado la cabeza porque tenía un chichón en la frente como si se hubiera contusionado la cabeza o por haberse caído y golpeado con una mesa encontraron un casquillo del calibre 25 en el despacho de Jim dentro de la caja registradora tras una inspección más minuciosa los investigadores descubrieron que tenía una herida de bala en la parte posterior del cráneo el chichón en cuestión en la frente en realidad era el proyectil había entrado por el occipital y asomaba a través de la piel del frontal Jim Webb tenía solo 31 años dejaba viuda y dos hijos de muy corta edad fue triste muy triste cuando me comunicaron la noticia fui presa de los nervios el robo fue rápidamente desestimado como móvil del crimen Jim llevaba puesta una cadena de oro y tenía unos cuantos cientos de dólares en la cartera dentro de su bolsillo tampoco había alboroto o desorden alguno dentro del edificio tal y como pudimos comprobar el lugar donde encontraron el cadáver de Webb estaba en un lugar apartado lo cual nos sugirió que su asesino conocía más o menos la distribución del local la policía preguntó a los familiares de Jim si alguno de sus empleados tenía inquina contra él era muy complicado trabajar con él aquellos que habían estado a su servicio aborrecían sus maneras la forma como les mandaba era muy duro con sus empleados y a todos les exigía lo máximo con la esperanza de atrapar al asesino la policía decidió no dar a conocer ni siquiera a la familia de Jim el hecho de la herida de bala queríamos saber que había ocurrido los hechos en sí pero ellos no nos dijeron nada manteniéndolo en secreto el posible sospechoso podría cometer el error de comentar este aspecto no hecho público el de la herida de bala si alguien lo supiera sería porque estaría implicado en el crimen para dar con el asesino de Jim Webb los investigadores primero buscaron indicios dentro del restaurante de 300 años de antigüedad el cadáver de Webb fue encontrado en un despacho oscuro de la tercera planta uno de los elementos de este lugar de tres siglos de existencia era su escalera de madera con peldaños que crujían que hacían ese ruido típico al pisarlos por tanto era imposible que alguien subiera a hurtadillas sin ser sorprendido porque se le oiría como quien dice a un kilómetro de distancia los investigadores interrogaron primero a la mujer de Jim Robin ella declaró que estuvo toda la noche en casa con sus dos hijos pero que no sabía si Jim había regresado me preguntaron a qué hora había llegado a casa Jim esa noche le respondí que no lo sabía entonces me preguntaron a qué hora se había marchado por la mañana tampoco lo sabía me sentí un poco tonta por no saberlo el socio de Jim Guy Sileo de 29 años de edad estaba también bajo sospecha ambos eran titulares de un seguro de vida mutuo por un valor de 650.000 dólares un acuerdo poco común entre socios pero al menos sería un móvil posible para Sileo además sabía que Jim no estaba contento de tenerle a él como socio Jim empezó a ser consciente de que era el único que trabajaba mientras Sileo se dedicaba a beber y a ligar con las camareras a fin de cuentas se dedicaba a engañar a su mujer bebía en el trabajo y bebía digamos que bastante alcohol de alta graduación y eso se notaba a la hora de desarrollar su trabajo los investigadores descubrieron que Sileo había comprado una pistola Fénix del calibre 25 justo tres semanas antes del asesinato Sileo se presentó voluntariamente en la policía para unas pruebas balísticas durante dichas pruebas las marcas y arañazos producidos en la bala al salir disparada por el cañón no coincidían con los que había en la utilizada en el crimen al ser un arma del calibre 25 nos creamos falsas expectativas pero si no coincidían las marcas había que descartarla y eso fue exactamente lo que hicimos además Sileo tenía una coartada alegó que había pasado toda la noche con su amante Felicia Moise dijo que habían estado bebiendo con Jim Webb después de trabajar luego se fueron juntos a una fiesta navideña mientras que Jim se quedó haciendo unos papeleos Felicia era la ayudante de cocina del restaurante y no sólo corroboró la coartada de Guy sino que además superó el detector de mentiras así que las pesquisas se orientaron a otros posibles sospechosos una de las primeras cosas que hacemos durante la investigación de un crimen que ha tenido lugar en un centro de trabajo es comprobar entre el conjunto de empleados quién ha podido tener un motivo para hacerlo unos meses antes Jim Webb había despedido a un camarero de su restaurante Ken Norwood por haber utilizado tarjetas de crédito de los clientes para compras personales uno de los camareros pasaba dos veces las tarjetas de crédito de los clientes que venían a comer aquí y se embolsaba el dinero de una de las dos transacciones pero Norwood disponía de una coartada para la noche del asesinato de Jim ironías del destino estuvo en los calabozos de la policía acusado de falsificación luego dos meses después del asesinato de Jim Webb tuvo lugar otra tragedia la amante de Guy Sileo Felicia Moise fue encontrada muerta en su casa se había suicidado con un disparo en la cabeza lo hizo con la pistola reglamentaria de su padre obviamente ella era una testigo clave y ahora estaba muerta su fallecimiento había disparado toda clase de alarmas no había dejado nota alguna por lo que el motivo de su suicidio sigue siendo un misterio quiero recordarle como una persona trabajadora un buen padre de familia un hijo ejemplar y un cocinero con talento y entusiasmado por su trabajo los funerales de Jim Webb se celebraron seis días después de su asesinato en la iglesia de San Timoteo a las afueras de Filadelfia centenares de amigos familiares compañeros de profesión y clientes conocidos acudieron a darle su último adiós simultáneamente la policía daba su primer paso importante un trabajador encontró un casquillo del calibre 25 en un aparcamiento situado en la misma calle donde se encontraba la taberna del general Wayne era de la misma marca que la bala que había acabado con la vida de Jim Webb la policía se planteó si tal vez el asesino hubiera arrojado el arma a un contenedor de basura pero estaba vacío el camión de la basura había pasado hacía unos días milagrosamente la policía dio con el camión y empezó a revolver entre la basura 12 toneladas en total nos tiramos todo el día escarbando entre la basura y la suciedad algunas veces emanaba el peor hedor que he olido en mi vida era asqueroso examinamos cada centímetro cuadrado del contenido del camión y sin embargo no encontramos el arma era otro día infructuoso hasta que la esposa de la víctima Robin Webb se acordó de algo mencionó que se encontraba fuera del restaurante mientras trasladaban el cuerpo de Jim al depósito de cadáveres cuando su socio Gais y Leo se acercó para darle el pésame Gais salió del edificio lo primero de lo que me percaté es que llevaba puestas unas gafas de sol y entonces me dijo ¿pero a quién pudo ocurrirse de disparar allí? sin darse cuenta estaba revelando información sólo conocida por la policía y el asesino sólo dos personas muy cercanas a la investigación sabían este hecho eso inmediatamente hizo que nos centráramos en él ¿cómo podía saberlo si hasta la misma enfermera que lo vio pensó que se había caído? además la policía descubrió algo más varios empleados del restaurante afirmaron que si Leo poseía una segunda arma del caliente libre 25 que no había enseñado a la policía uno de los que testificaron dijo que era un modelo de pistola antiguo y que si Leo se jactaba de no tenerla registrada porque se la había dado su abuelo que la trajo de Italia al acabar la segunda guerra mundial Ken Norcutt el anterior sospechoso y antiguo empleado le dijo a la policía que la recordaba a la perfección nos proporcionó una descripción excepcional del arma que si Leo poseía se trataba de una vereta con cañón abatible precisamente Norcutt que tenía experiencia militar nos dijo que recordaba como él la llamaba el tridente marino pero si Leo negó poseer una pistola vereta tenía mucha sangre fría yo sabía que mentía pero él se mostraba muy seguro y lo disimulaba bastante bien en la oficina en la oficina de Sileo la policía encontró una caja con munición del calibre 25 el mismo utilizado en el asesinato de Jim el investigador Jim Krebs comparó la munición de Sileo con el casquillo encontrado en la escena del crimen estaba buscando marcas dejadas por un troquel la marca de troqueladora la realiza una máquina en el momento de su fabricación el nombre entero o abreviado del fabricante o bien sus iniciales es lo que acuñan en la parte posterior del casquillo además del calibre de la munición en cuestión las marcas de ambas eran similares lo que significaba que la munición había sido fabricada en el mismo lugar y día pero suele haber una media de 100.000 casquillos troquelados por la misma máquina es más que normal que diferentes cajas de munición puedan contener casquillos troquelados o sean marcados por la misma máquina sin el arma del crimen la situación era de punto muerto tuvieron que pasar dos años para tener nuevas pistas siempre habíamos mantenido una actitud esperanzada la resolución de este caso avanzaba muy lenta todos los que nos habíamos encargado del mismo pensábamos que nos llevaría años pero el investigador jefe Rich Nielson no se rindió estaba decidido a resolver el caso y encontró inspiración en el lugar más inusual llega un punto en cada investigación en el que no consigues resolver nada entonces decides recapitular y hacer un nuevo análisis de las pruebas una noche estaba viendo en la televisión un episodio de esta misma serie y vi que habían recurrido a diatomeas para resolver el caso me pareció algo extraordinario así que me dije si han resuelto ese caso de esa manera debe de haber algo en el depósito de pruebas que nos pueda ser útil las diatomeas que son organismos microscópicos no resolverían este caso pero Nielsen pensó en la funda de la pistola de Gaisileo y si hubiera habido otra arma dentro de la funda diferente a la que él entregó a la policía si el arma del crimen llegó a estar allí en algún momento tuvo que haber dejado algún tipo de pruebas sin nada que perder y sin mucho que ganar Nielsen envió la cartuchera al laboratorio forense para que la analizaran los resultados fueron sorprendentes tres semanas antes del asesinato de Jim Webb su socio Gaisileo había comprado una pistola Fenix del calibre 25 los análisis forenses demostraron que no se trataba del arma del crimen pero un año antes varios empleados del restaurante vieron a Sileo con una pistola del calibre 25 distinta una Beretta Sileo lo negó así que la policía pidió a uno de los empleados que se camuflara un micrófono entre la ropa y le preguntara acerca de su pistola Beretta sigues teniendo la Beretta que va me deshice de ella entre otras cosas ya no funcionaba descubrimos a través de una escucha telefónica que había mentido a la policía cuando dijo que nunca había tenido otra arma del calibre 25 la policía decidió analizar la cartuchera de cuero de Sileo para ver si había alguna pista que mostrara que en alguna ocasión había albergado una Beretta lo primero que me vino a la cabeza fue que si había estado dentro de la cartuchera tuvo que haber dejado una marca que sería suficiente para decirnos que tipo de pistola había alojado los investigadores forenses deshicieron la parte cosida para ver su interior la parte delantera del arma es la que suele estar en contacto con el interior del cuero de la cartuchera los investigadores vieron las marcas dejadas por la pistola de la marca Fénix pero descubrieron algo más la cartuchera había albergado dos diferentes tipos de pistolas una segunda arma había dejado marcas notables además de su ciudad una correspondía a la marca de una palanca y de un gozne sobre el que levantaba el cañón algo poco usual en las armas otra mostraba la marca del punto de mira y un guardamonte más grande de lo normal solo un tipo de pistola pudo haber dejado todas estas marcas una Beretta modelo 20 la misma arma que algunos testigos vieron portar a Sileo observamos un arma idéntica y vimos las huellas que dejaba dentro de la funda aparecían marcados el logotipo de la marca y la palanca de seguridad de la pistola parecía coincidir con las otras marcas que había dejado en la cartuchera supuso una información decisiva para nosotros porque confirmaba las declaraciones de los testigos que afirmaban haber visto a Sileo con una Beretta del calibre 25 en sus manos antes de que se cometiera el asesinato Guy Sileo fue arrestado bajo la acusación de asesinato en primer grado estaba claro que desde el principio todas las pistas se dirigían a Sileo estaba en nuestro punto de mira las pruebas eran cada vez más evidentes y finalmente vimos con él la acusación opina que el móvil era económico la taberna del general Wayne no era rentable y Jim Webb planeaba cerrarla disolver este negocio a medias con Sileo y seguir por su cuenta Jim le había comentado al abogado que llevaba los asuntos del restaurante que a principios de año dejaríamos el negocio la acusación afirma que Sileo decidió asesinar a Webb para obtener los 650.000 dólares del seguro de vida antes de que este diera fin a la sociedad por lo que me enteré respecto al señor Sileo es la última persona en el mundo con la que uno entablaría una amistad o formaría una empresa y desgraciadamente por lo que deduzco y por los acontecimientos es lo que le costó la vida al señor Webb Sileo era consciente de que sus empleados se acordaban de su vereta del calibre 25 y de que la policía realizaría una comparación balística así que compró una segunda arma como coartada y esperó a que se la requirieran eso fue la noche del 25 de diciembre Sileo también utilizó a su ayudante de cocina Felicia Moyes como coartada tras el trabajo acordaron asistir a una fiesta que organizaba un amigo Felicia confirmó que Jim Webb estaba vivo cuando dejaron el restaurante pero Sileo y Felicia fueron en coches diferentes a la fiesta además ella dijo que se entretendría realizando un pequeño recado esto le proporcionó a Sileo el tiempo suficiente para dar media vuelta y volver al restaurante las pruebas sugieren que Sileo aparcó su coche en plena calle allí puso a punto su vereta perdiendo accidentalmente la bala que posteriormente encontraron cerca del contenedor de la basura hola hola Jim soy yo me dejé algo las marcas dejadas en la cartuchera de Sileo demostraron que se trataba de una vereta pero donde arrojó el arma sigue siendo un misterio Sileo acudió a la fiesta de navidad antes que Felicia corroborando aún más su coartada la acusación opina que Felicia no tuvo nada que ver con el crimen pero creen que ella se dio cuenta de que había sido utilizada y eso la arrastró al suicidio creo que ella posiblemente se daría cuenta de que Guy había asesinado a Jim y entonces no soportó vivir sabiendo ese terrible suceso mereció la pena él se creyó invencible que nunca le atraparía se arrepiente de ello seguramente no en su foro interno seguirá aprobando su acto él es de esa calaña le odio le odio con ganas cinco años después de la muerte de Jim Webb Guy Sileo fue juzgado y sentenciado a cadena perpetua por asesinato en primer grado aún sigue declarándose inocente pero el jurado comprendió perfectamente las conclusiones inferidas de las pruebas forenses el hecho de que la vereta coincida con las marcas de la cartuchera encaja con la teoría sugerida por otros testigos quienes decían que el arma del crimen era un arma de ese tipo un experto en balística declaró que el casquillo encontrado cerca del cuerpo de Jim procedería de una vereta y que el proyectil que había quedado bajo la piel de la frente de Jim pudo haber sido disparado por una vereta entrevistamos a mucha gente y nos confirmaron la existencia de la pistola de Sileo la vereta disponer de pruebas forenses para corroborarlo es algo fundamental pues éstas no mienten delante de un tribunal